Tres músicos legendarios, Freddy Ramos, José Luis Pérez y Gustavo Mamut Muñoz, se juntan por primera vez, logrando un sello propio e inconfundible, en la raíz más profunda y principal de nuestra música, el candombe, enriquecida con otros estilos musicales, transformada en una verdadera alquimia rítmica de escalas exóticas de gran originalidad. Atravesando tiempos, Flip Flop Band, en la Sala Citar Rosa, domingo 2 de junio, a las 20 horas. Entradas en venta en Red UTS y boleterías de la Sala.